En esta oportunidad es la tercera vez que realizamos este homenaje a los jubilados y este próximo viernes a las 10 de la mañana en el aula magna desarrollaremos nuestro acto de reconocimiento para nuestro personal. ¿Qué características va a tener este encuentro? Este encuentro es un encuentro de comunión, de encuentro con los compañeros que están en una actividad pasiva en esta oportunidad. Creemos que toda la comunidad de estudiantes y de docentes deben participar para recordar aquellos momentos muy interesantes en su vida cotidiana que han realizado durante tanto tiempo en nuestra institución. ¿Aproximadamente cuántas personas serán homenajeadas? Entre agentes docentes y no docentes son 29 que vamos a homenajear. Hemos realizado las invitaciones personalmente a cada uno de los homenajeados y esperamos contar con la presencia de todos para tener un cálido encuentro de reencuentro con nuestros compañeros. ¿Son jubilados recientes? Sí, como te decía recién, es la tercera cohorte, digamos así, o grupo de jubilados que han cumplido con todos los requisitos. Siempre quedan algunos rezagados que todavía no han terminado sus trámites administrativos en el ANSEE, que en la próxima ocasión los homenajaremos. Recuérdenos el horario y en qué lugar se va a realizar. El próximo viernes a las 10 de la mañana en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Así que aprovecho esta oportunidad para invitar a toda la comunidad para encontraron este cálido encuentro.